Buenas tardes, a esta hora tenemos información de último minuto, enviamos nuestra señal al patio central de la Academia Militar Bolivariana. Allá está nuestra reportera Eyni Ángel, dando la cobertura a la actividad presidencial. Adelante Eyni. Buenas tardes, un gusto en saludarles a esta hora desde el Teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, acá en el Fuerte Tiuna. En este momento llega el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente, doctora Silvia Flores de Maduro, el general en jefe, Vladimir Padrino López, el general en jefe, Domingo Antonio Hernández Lari, comandante central de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se complace en darle la más cordial bienvenida a las distinguidas personalidades e invitados especiales que nos acompañan en este significativo acto castrense, con motivo del ascenso al grado de jerarquía inmediata superior del personal de oficiales y tropas profesionales, adscrito a la Guardia de Honor Presidencial y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Acto que se reirá de acuerdo al siguiente programa. Solicito de permiso para dar inicio al acto a cargo del ciudadano Teniente Coronel, Ever Alonso Peña Durán. El comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la patria sigue, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos, el sol de Venezuela nace en el esequivo, nace en el esequivo, a Bolívar y a Chávez rendió memoria en la fe de su guardia en oro, leales siempre, traidores nunca, buenas tardes, mi comandante en jefe, solicito su autorización para dar inicio al acto de ascenso al grado de jerarquía inmediata superior del personal de oficiales y tropas profesionales, adscritos a la Guardia de Honor Presidencial y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Hoy es un día siempre muy especial para reconocer la calidad de servicio, la calidad moral, la calidad profesional, la entrega, el sacrificio, la capacidad de trabajo y el espíritu de cuerpo que todos y todas quienes ascienden han tenido, lo cual ha dado como resultado la aprobación de su ascenso al grado inmediato superior. Yo lo que deseo a ustedes, hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de nuestra Guardia de Honor, de la Contrainteligencia Militar y de nuestro pueblo, les deseo que continúen por el camino correcto, por el camino del bien, por el camino de la patria, por el camino del compromiso, de la lealtad absoluta, que es el camino que siempre va a dar los grandes resultados para su carrera como militares y para ustedes como hombres y mujeres de una gran familia, la gran familia militar de la República Bolivariana de Venezuela. Los felicito de antemano a todas y a todas quienes ascienden autorizados a iniciar este acto. Chávez vive. La patria sigue. El comandante en jefe, permiso de arreglarme. Adelante. Lectura de la resolución ante la cual se asciende al personal de tropas profesionales y oficiales, adscrito a la Guardia de Honor Presidencial y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Despacho del Ministro Caracas, 1 de julio del año 2023, 212 años de la independencia, 162 años de la Federación y 24 años de la Revolución Bolivariana. Resolución número 15001. Por disposición del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con lo dispuesto en el artículo 30, 77, 78 del decreto con rango, valor y fuerza de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en uso de las facultades conferidas. Se asciende al personal de oficiales y tropas profesionales, promovidos al grado de jerarquía inmediata superior. Comuníquese y publiquese por el Ejecutivo Nacional. Vladimir Padrino López, General en Jefe, Ministro del Poder Popular para la Defensa. Ascenso al grado de jerarquía inmediata superior al personal profesional, adscrito a la Guardia de Honor Presidencial y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, al grado de Coronel y Capitán de Navío. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, lidera el acto de ascensos a la jerarquía y grado de inmediato superior del personal militar adscrito a la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en reconocimiento al mérito y lealtad en la custodia y demás garantías necesarias. Y es que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de nuestro país está integrado alrededor de 95.000 a 150.000 combatientes activos, entre ellos una creciente milicia nacional formada por cientos de miles de personas en capacidad de prestar servicios como reservistas. Además, esta cifra de efectivos activos se aproxima a 235.000 hombres y mujeres de primera línea distribuidos en cinco componentes de tierra, mar y aire. Esto según lo prescribe el artículo 328 de la Constitución Nacional y el artículo número 29 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional. Al grado de Teniente Coronel y Capitán de Fragata. Dichos componentes se complementan con la Milicia Nacional, la cual es un cuerpo especial de reservistas organizados por el Estado Nacional. ¡Chávez, sigue! Buenas tardes, mi comandante en jefe. Permiso para recibir el grado de Teniente Coronel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este momento imponen entonces estos ascensos por parte del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al grado de Teniente Coronel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los componentes que conforman nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana son el ejército. ¡Chávez, vive! Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Son el ejército nacional, la Armada Nacional, la Aviación Militar y la Guardia Nacional Bolivariana. Los principales roles cumplidos por la Fuerza Armada son la defensa de la soberanía del territorio nacional, el espacio aéreo insular, el combate además al tráfico de drogas, la búsqueda y rescate y protección además civil en los casos de desastre. Mi comandante jefe, buenas tardes. Permiso para recibir el grado de Teniente Coronel y Capitán de Fragata de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aparte del funcionamiento esencial de la seguridad y defensa de la nación con el funcionamiento de los cuatro componentes y la milicia nacional, la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, señala también el funcionamiento de la Guardia de Honor Presidencial de nuestro país en su artículo número 8. Así como su condición de cuerpo e encargado de la seguridad, custodia y protección del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, más temprano, el jefe de Estado publicado en su red social Twitter, el pueblo venezolano siente un gran orgullo por los hombres y las mujeres que conforman nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes están en la primera línea de combate siempre cohesionados, unidos y preparados para defender a Venezuela en cualquier circunstancia. Gracias, les agradezco su lealtad, reseñaba el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, más temprano, en su red social Twitter. Al grado de mayor y capital de Corbeta. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mi comandante en jefe, repito por recibir el grado de mayor y capitana de Corbeta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana va al frente junto al pueblo en este proceso de crecimiento, recuperación y construcción de la Venezuela potencia. Venezuela ha tomado el camino de la recuperación, se ha levantado paso a paso y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha estado al lado del pueblo. En los años más duros, del crujir de la resistencia social y económica de la República Bolivariana de Venezuela. El primer mandatario también ha destacado la importancia de apuntar a la unión perfecta con el pueblo de la unión cívico-militar que debe ir consolidándose en la función del pueblo en armas de la patria desde la región. Chávez vive. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Permiso por recibir el grado de mayor y capitán de Corbeta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esta unión cívico-militar debe ir consolidándose en la fusión del pueblo en armas de la patria desde la raíz profunda de nuestros padres fundadores hasta las ramas florecientes de la República Bolivariana en este siglo XXI. Permiso para retirarme. A la izquierda. De frente, Mar. Reiteramos la información. Para los que sintonizan a esta hora las pantallas de venezolana de televisión, se realiza el acto de ascensos militares de la Guardia de Honor y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Chávez vive. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Permiso por recibir el grado de mayor y capitán de Corbeta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En esta oportunidad ascienden del ejército bolivariano 356 hombres y mujeres de la Armada, 59, 72 integrantes de la aviación militar y la Guardia de la Guardia. Chávez vive. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. A la izquierda. Y de la Guardia Nacional Bolivariana, 113 para un total de 271 ascensos de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. En estos ascensos que significan un mayor compromiso y retos de moral y disciplina. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Permiso para recibir el grado de mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Comentábamos que en estos ascensos que significan un mayor compromiso y retos en moral y disciplina por el futuro de la nación. Siendo estos 271 hombres y mujeres del sector castrense, la Guardia de Contrainteligencia Militar. Mi comandante en jefe, permiso para mandar a retirarme. ¡A la izquierda! ¡De frente! ¡Van! La estabilidad y la seguridad de la patria venezolana. Además, recientemente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reafirmó su vocación revolucionaria, popular y antiimperialista como parte de la conmemoración del Día del Ejército Bolivariano y de los 202 años de la Batalla de Carabobo. Ante este hecho, el vicepresidente sectorial... Al grado del capitán y teniente de navío. Chávez vive. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Permiso para recibir el grado del capitán y teniente de navío de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ante este hecho, el vicepresidente sectorial general en jefe, Vladimir Padrino López, instó a los cuerpos castrencias a levantar la bandera de los héroes de Carabobo y a la unidad para hacerle frente a las adversidades. Chávez vive. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. ¡A la izquierda! ¡De frente, mar! Celebremos todos el inmenso privilegio de tener una patria libre forjada con enorme sacrificio que no sea milana ante ningún poderío y sea sacreadora de la admiración del mundo entero. Que el fuego sempiterno de aquella memorable jornada siga siendo hoy la llama que guíe todas nuestras batallas. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Permiso para recibir el grado de capitán de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este sentido, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moro, subrayó que la doctrina antioligárquica ha sido la clave en la resistencia frente a la agresión del imperio norteamericano. Comandante jefe, permiso para retirar a la izquierda, de frente, mar! Exhortado además a que nadie se equivoque porque esa es la doctrina de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la doctrina revolucionaria, antioligárquica, antiimperialista, la doctrina del pueblo en armas, sólida doctrina para alimentar el conocimiento, para llenar de moral a nuestros soldados y soldados, la moral combativa que es al final... Permiso para recibir el grado de capitán y teniente navío de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que es al final la que define cualquier combate, cualquier conflicto y cualquier guerra. Recordaba además el concepto estratégico de la guerra de todo el pueblo, de la revolución bolivariana y el método táctico de la resistencia revolucionaria. Chávez vive, mi comandante en jefe, permiso para retirarme. A la izquierda, de frente, mar! Que ha venido paso a paso, año a año, siendo asumido con gran capacidad, sabiduría, en la teoría, en la planificación, en la práctica y en la táctica para desplegar a esta inmensa fuerza. Es la Fuerza Heredera de las Glorias de los Libertadores de América para superar la batalla de resistencia nacional. Buenas tardes, mi comandante en jefe, permiso para recibir el grado de capitanes y teniente de navío de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El Estado venezolano también reiteraba su moción por el ejército bolivariano el pasado 24 de junio por los soldados y soldadas a 202 años de aquella campaña dirigida. El jefe, permiso para retirarme. A la izquierda, de frente, mar! Dirigida por el libertador Simón Bolívar en este campo que nos dio la victoria frente al Imperio Español, luego de 300 años de colonialismo, de opresión, de saqueo sobre estos pueblos de nuestra América. Continúa el acto de ascensos militares de la Guardia de Honor y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar desde el Teatro del Ejército Bolivariano. Mi comandante en jefe, permiso para recibir el grado de capitán y teniente de navío. Dándole continuidad a la defensa del territorio venezolano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cumplió además con el quinto objetivo de la patria recientemente, la lucha contra la minería ilegal que lleva a cabo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Chávez vive! Mi comandante, permiso para la mandada su interior. Media, a la izquierda, de frente, ¡vá! Está enmarcada en el quinto objetivo histórico de la nación. Este establece la importancia de contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. La operación autónoma 2023... Buenas tardes, mi comandante en jefe, permiso para recibir el grado de capitán de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La operación autónoma 2023 contra la minería ilegal, los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en labores de patrullaje en el Parco Nacional de Apacana, desmantelaron cuatro campamentos ubicados en el sector La Mina Nueva en el estado amazona. Los militares se encontraban precisamente en misiones de desmantelamiento, patrullaje, reconocimiento, vía terrestre, en el sector de la mina La Bulla. Durante este operativo, los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... Durante este operativo, los efectivos de la FAN encontraron y destruyeron los materiales utilizados por los grupos irregulares para cometer ecocidios. En ese sentido, fueron 26 casas improvisadas tipo dormitorio y artefactos de depredación ambiental como motores, bombas, combustibles, mercurio, taladros, explosivos, entre otros materiales logísticos. En este sentido, el jefe del COFAN dio cuenta del desmantelamiento de otro campamento vinculado al narcotráfico ubicado en el estado Sucre. A través de su cuenta en la red social Twitter, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana recordó y ratificó el combate que lleva a cabo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para eliminar... ...el primer teniente, teniente de fracata. De todo el territorio venezolano, los grupos que practican la minería ilegal. Chávez Vive, buenas tardes, mi comandante en jefe. Permiso para recibir el grado de primer teniente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El vicepresidente sectorial y ministro de Defensa destacó el rol del afán en la garantía de la paz en el territorio nacional y la defensa de la soberanía. Se necesita más coraje, valor y valentía para perdonar y mandar a la paz. Chávez Vive, mi comandante en jefe. Permiso para retirarme. A la izquierda, de frente, mor. Todo lo hemos hecho y seguiremos haciendo por la paz. Por ella todo el trabajo, la actividad y el empeño de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lo decía el vicepresidente sectorial y ministro de Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López. Chávez Vive, buenas tardes, mi comandante en jefe. Permiso para recibir el grado de primer teniente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El presidente Nicolás Maduro Moros en reiteradas ocasiones ha destacado la fortaleza de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante las circunstancias que ha enfrentado Venezuela. Chávez Vive, mi comandante en jefe. Permiso para retirarme. A la izquierda, de frente, mor. El presidente Nicolás Maduro Moros que el país cuenta con un poder militar para la defensa de la paz. Ha subrayado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana avance en la construcción de una Fuerza Armada que pueda enfrentar todas las circunstancias y los acontecimientos que se presenten y acciones que atenten contra la estabilidad de la nación. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Permiso para recibir el grado de primer teniente y teniente de Fragata de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ha subrayado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana avance en la construcción de una Fuerza Armada que puede enfrentar todas las circunstancias y los acontecimientos que se presenten y acciones que atenten contra la estabilidad de la nación. Chávez vive, mi comandante en jefe. Permiso para retirarme. A la izquierda, de frente, mor. Hemos venido construyendo una Fuerza Armada Nacional Bolivariana a prueba de todas las circunstancias, de todos los acontecimientos. Hemos pasado momentos de exigencia y frente a cualquier circunstancia, nervios de acero, calma y cordura y máxima movilización. Chávez vive, buenas tardes, mi comandante en jefe. Permiso para recibir el grado de primer teniente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así lo ha destacado el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, en reiteradas ocasiones. Además, ha indicado que la FAN y el pueblo venezolano están de pie, a pesar de las agresiones contra el país, por factores imperialistas. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. A la izquierda, de frente, mor. Asimismo, el presidente de la República resaltaba que la refundación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hecha por el comandante Hugo Chávez, permitió la formación de oficiales con valores revolucionarios y socialistas. Gracias a Dios, tuvimos un comandante Chávez. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Permiso para recibir el grado de primer teniente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lo decía el jefe de Estado, gracias a Dios tuvimos un comandante Chávez que refundó nuestras fuerzas militares y gracias a Dios tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana del pueblo. Para el pueblo, como el pueblo. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. A la izquierda, de frente, mor. Una Fuerza Armada humanista, bolivariana, revolucionaria y socialista que respeta, ama y protege al pueblo. Esa es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este acto de ascensos militares de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, se encuentran además presentes el general en jefe de Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. A la izquierda, de frente, mor. Asimismo, se encuentra presente el general en jefe Domingo Antonio Hernández Lares, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El mayor general José Ornela Ferreira, jefe del estado mayor de la comandancia en jefe. Así como también mayores generales candidatos. Mi comandante en jefe, permiso para recibir el grado de primer teniente y teniente de fragata de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. E integrantes además del estado mayor superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El espíritu, lo decía el comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, de todos los que ascienden en este momento, es lo que deseo que se fortale. Chávez vive, mi comandante, permiso para retirarme. A la izquierda, de frente, mor. Que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana continúe por el camino correcto de la patria y de la lealtad absoluta, que es el camino que debe dar resultados a la gran familia militar. Esto lo decía hace pocos minutos el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Chávez vive, buenas tardes, mi comandante jefe, permiso para recibir el grado de primer teniente y teniente de fragata de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 271 ascensos militares de la Guardia de Honor y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar se realizan a esta hora desde el teatro de la Academia del Ejército Bolivariana. Chávez vive, mi comandante jefe para retirarme. Adelante, ¿qué? Vemos en las imágenes este acto de ascenso a la jerarquía y grado inmediato superior del personal militar adscrito a la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en reconocimiento al mérito y lealtad en la custodia y demás garantías necesarias. Continúa el acto de ascenso militares de la Guardia de Honor. Buenas tardes, mi comandante jefe. Solicito su autorización para recibir el grado de primer teniente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los principales roles cumplidos por el Cuerpo Castrense se han identificado en la defensa de la soberanía del territorio nacional, espacio aéreo, insular, el combate... Chávez vive, mi comandante jefe, permiso para retirarme. A la IS, ¿quiere? De frente, madre. El combate, además del tráfico de drogas, la búsqueda y rescate y protección civil en los casos de desastre. A parte del funcionamiento esencial de la seguridad y defensa de la nación con el funcionamiento de los cuatro componentes. Buenas tardes, mi comandante jefe. Permiso para recibir el grado de primer teniente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A parte del funcionamiento esencial de la seguridad y defensa de la nación y con el funcionamiento de los cuatro componentes y la milicia nacional, la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Señala también el funcionamiento... Chávez vive, mi comandante jefe, permiso para retirarme. A la IS, ¿quiere? De frente, madre. El jefe de Estado lo ha destacado, además, que el pueblo venezolano siente un gran orgullo por estos hombres y mujeres que han conformado nuestro cuerpo castrínse, quienes están, además, en la primera línea de combate, de batalla, siempre cohesionados, unidos. Chávez vive, buenas tardes, mi comandante jefe. Permiso para recibir el grado de primer teniente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Siempre cohesionados, unidos y preparados para defender nuestro país en cualquier circunstancia. Agradece, además, en este momento, la lealtad que ha tenido el cuerpo castrínse con la soberanía del país, con la defensa territorial. Chávez vive. Mi comandante jefe, permiso para retirarme. A la IS. ¡Ker! De frente, madre. A la jerarquía de Sargento Supervisor. En este momento, asciende, entonces, a la jerarquía de Sargento Supervisor. Y es que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha ido de frente. Buenas tardes, mi comandante jefe. Permiso para recibir la jerarquía de Sargento Supervisor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sigue de frente y continúa junto al pueblo en este proceso de crecimiento, de recuperación económica, de la construcción de una Venezuela productiva, una Venezuela potencia, una Venezuela que ha tomado precisamente el camino de la recuperación. Mi comandante jefe, permiso para retirarme. A la IS. ¡Ker! De frente, madre. A la jerarquía de Sargento Ayudante. Una Venezuela que ha tomado el camino de la recuperación que se ha levantado además paso a paso. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha estado al lado del pueblo en estos años más duros. ¡Chávez vive! Buenas tardes, mi comandante jefe. Permiso para recibir la jerarquía de Sargento Ayudante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En esta oportunidad ascienden además 271 personal militar de la Guardia de Honor, así como también de la Dirección General de Contra e Inteligencia Militar. ¡Sabe vive! Encuandante jefe, permiso para retirarme. ¡Anais! ¡Ker! ¡Frente! ¡Por! A la jerarquía de Sargento Mayor de Primera. El primer mandatario ha destacado la importancia de apuntar hacia la unión perfecta con el pueblo y la unión cívico-militar, precisamente con el cuerpo castrense. De la mano con los hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Sabe vive! Buenas tardes, mi comandante jefe. Permiso para recibir la jerarquía Sargento Mayor de Primera de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lo decía el jefe de Estado, debe ir consolidándose, fortaleciéndose además, una fusión del pueblo en armas de la patria, desde la raíz profunda de nuestros padres fundadores, hasta las ramas florecientes de la República Bolivariana en este siglo XXI. Allí saluda el jefe de Estado, a estos hombres y mujeres que ascienden en este momento desde el Teatro del Ejército Bolivariano. Los aplausos y ese compromiso. Mi comandante jefe, permiso para retirarme. ¡A la izquierda! ¡De frente! ¡Mal! Los aplausos y ese compromiso que tiene el cuerpo castrense con la defensa, la soberanía de nuestro país, además de continuar levantando las banderas de la libertad, de la soberanía y la defensa, precisamente, de la patria de Bolívar. En esta oportunidad, ascienden del Ejército Bolivariano, 356 hombres y mujeres, 59 del Armado Bolivariano. 72 integrantes de la aviación militar y de la Guardia Nacional Bolivariana, 113. Chávez, vive. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Permiso para recibir la jerarquía de sargento mayor de segunda de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En estos ascensos, que además significan un mayor reto, un mayor compromiso, en lo que señala la moral, la disciplina por el futuro de Venezuela, siendo estos 271 hombres y mujeres... Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. ¡A la izquierda! ¡De frente! ¡Mar! 271 hombres y mujeres del sector castrense, la Guardia y Custodia de la Paz, la Estabilidad y la Seguridad de la Patria de la República Bolivariana de Venezuela. Continúa el acto de ascenso militar de la Guardia de Honor y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Chávez vive. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Permiso para recibir la jerarquía de sargento mayor de segunda de la... ...de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El general en jefe, Vladimir Padrino López, instaba además a los cuerpos castrenses a levantar las banderas de los héroes de Carabobo, recientemente... ...de la fecha celebrada en nuestro país. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. ¡A la izquierda! ¡Frente! ¡Mar! Y desde la unidad, precisamente, hacerle frente a las adversidades, a las agresiones del imperio y de sus aliados que pretenden atacar la estabilidad política y la paz social de nuestro país. Chávez vive. Buenas tardes, mi comandante jefe. Permiso para recibir las jerarquías a estos mayores de segunda de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Precisamente lo decía el ministro Vladimir Padrino López, celebremos todos el inmenso privilegio de tener una patria libre, forjada con un enorme sacrificio. ...que no se milana ante ningún imperio. Chávez vive, cojate jefe, permiso para retirarme. ¡A la izquierda! ¡De frente! ¡Mar! Y se hace, precisamente, creadora de la admiración del mundo entero. El presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana subrayaba también que la doctrina antioligárquica ha sido la clave en la resistencia frente a la agresión del imperio norteamericano. Chávez vive. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Permiso para recibir las jerarquías del sargento mayor de segunda de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Exhortado, además, a que nadie se equivoque porque es la doctrina, precisamente, del cuerpo castrense, la doctrina revolucionaria, antiimperialista, oligárquica, la doctrina del pueblo en armas. Además, sólida doctrina para alimentar el conocimiento, para llenar, además, de moral a nuestros soldados y soldadas, la moral combativa que es, al final, la que define cualquier combate, cualquier conflicto, cualquier circunstancia de pie con el pueblo en armas. Continúa el acto de ascensos militares de la Guardia de Honor. Comandante en jefe, permiso para tirarme. A la izquierda, de frente, ¡má! Se destaca en este acto, además, la Fuerza Heredera de las Glorias de los Libertadores de América para sustentar la batalla de resistencia nacional victoriosa que llevaba adelante nuestro pueblo en estos años de agresión criminal del Imperio Norteamericano y de sus aliados también criminales de la derecha nacional. El jefe del Estado también reiteraba su moción por el ejército bolivariano en aquel acto del 24 de junio. A la jerarquía del sargento mayor de tercera. Y es que, precisamente, se le ha dado continuidad a la defensa del territorio venezolano por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Buenas tardes, mi comandante jefe. Permiso para recibir la jerarquía del sargento mayor de tercera de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Precisamente, podemos comentarles, además, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está integrada por alrededor de 95.000 a 150.000 combatientes activos, entre ellos, una creciente milicia nacional. Mi comandante, permiso para retirarme. ¡Alaís, jefe! ¡De frente, mar! Formada por cientos de miles de personas e incapacidad de prestar servicios como reservistas. Además, esta cifra de efectivos activos se aproxima a 235.000 hombres y mujeres de primera línea distribuidos en cinco componentes de tierra, mar y aire. Buenas tardes, mi comandante jefe. Permiso para recibir la jerarquía del sargento mayor de tercera de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y es que precisamente esto lo prescribe el artículo 328 de la Constitución Nacional, que el artículo número 29 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Cávez vive! Mi comandante jefe, permiso para retirarnos. ¡Alaís, jefe! ¡De frente, mar! Recordemos que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está integrada por el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Aviación Militar y la Guardia Nacional Bolivariana. Principales roles que han cumplido el Corpo Castrense ha sido precisamente la defensa de la soberanía de nuestro país. Chávez vive, buenas tardes, mi comandante jefe. Permiso para recibir la jerarquía del sargento mayor de tercera de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esa defensa a través del espacio aéreo insular, el combate al tráfico de drogas, la búsqueda y rescate, la protección civil y en los casos de desastre, además, recientemente la activación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Cávez vive, mi comandante jefe, permiso para retirarme! ¡A la izquierda! ¡De frente, mar! Aparte del funcionamiento esencial de la seguridad y defensa de la nación, con el funcionamiento de los cuatro componentes, la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana señala también el funcionamiento de la Guardia de Honor Presidencial en la... Chávez vive, buenas tardes, mi comandante jefe. Permiso para recibir la jerarquía del sargento mayor de tercera de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Precisamente la Guardia de Honor Presidencial de nuestro país son los que en su condición de cuerpo han encargado de la seguridad y custodia y protección del presidente y comandante... ¡Chávez vive, mi comandante jefe, permiso para retirarme! ¡A la izquierda! ¡De frente, mar! Un acto de ascenso que significa un compromiso, la lealtad absoluta, los retos en la disciplina por el futuro de nuestro país, por la defensa y la seguridad de la patria de Venezuela, la estabilidad y además... Chávez vive, buenas tardes, mi comandante jefe, permiso para recibir la jerarquía del sargento mayor de tercera de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Además de velar por la paz y la seguridad de nuestro país, recientemente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha reafirmado su vocación revolucionaria, popular y anti-realista. Mi comandante jefe, permiso para retirarme. ¡A la izquierda! ¡Frente, mar! Un cuerpo castrense que se ha dedicado a levantar las honderas de los héroes de Carabobo y de la unidad para hacerle frente a las adversidades, a los ataques por parte del imperio y sus aliados y para mantener precisamente la estabilidad política y social. Buenas tardes, mi comandante jefe, permiso para recibir la jerarquía del sargento mayor de tercera de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Continúa el acto de ascensos militares de la Guardia de Honor y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Debemos celebrar todos el privilegio de tener... Chávez, pibe, mi comandante jefe, permiso para retirarme. ¡A la izquierda! ¡De frente, mar! Tenemos el privilegio de contar con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se mantiene, además se ha forjado con enorme sacrificio, que han dado la cara y continúan de pie en la defensa de nuestro país. Y además, es la creadora de la admiración... Buenas tardes, mi comandante jefe, permiso para recibir la jerarquía del sargento mayor de tercera de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y es que precisamente la doctrina antioligárquica ha sido la clave de la resistencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la agresión. Chávez, vive, mi comandante jefe, permiso para mandar a retirarme. ¡A la izquierda! ¡De frente, mar! La agresión que han pretendido instalar los imperios y sus aliados, pues, no han tenido éxito. Y precisamente ha sido la clave, la resistencia y la unión cívico-militar de nuestro país. Chávez, vive. Buenas tardes, mi comandante jefe, permiso para recibir la jerarquía del sargento mayor de tercera de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y es que precisamente el concepto estratégico de todo el pueblo de la revolución bolivariana y el método táctico de la resistencia revolucionaria que ha venido paso a paso, año tras año, siendo sumido. Chávez, vive. Mi comandante jefe, permiso para retirarme. ¡A la izquierda! ¡De frente, mar! Siendo asumido con gran capacidad, sabiduría en la teoría, en la planificación y en la práctica, y además en la táctica para desplegar esta inmensa fuerza de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una fuerza heredera de las glorias de los libertadores de América para sustentar la batalla de resistencia nacional victoriosa que ha llevado adelante el pueblo de Venezuela en estos años de agresión criminal por parte del Imperio Norteamericano. Continúa en este momento el acto de asensos militares de la Guardia de Honor y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Allí conversa el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con estos hombres que ascienden el día de hoy de la Guardia de Honor y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Lealtad absoluta les ha manifestado el jefe de Estado. Y es que precisamente continúa la defensa del territorio nacional. ¡Chávez, vive! Buenas tardes, mi comandante en jefe. Permiso para recibir la jerarquía del sargento primero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Continúa la defensa del territorio venezolano por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recientemente se ha desmantelado cuatro campamentos. ¡Chávez, vive! Comandante en jefe, permiso para retirarme. ¡Alaí! ¡Gien! Se han desmantelado. ¡De frente! ¡Ven! Cuatro campamentos ubicados en el sector La Mina Nueva en el Estado Amazonas. Esto ha sido noticia y esto es lo que ha liderado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para cumplir con el quinto objetivo histórico... ¡Chávez, vive! ...del plan de la patria. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Permiso para recibir la jerarquía del sargento primero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Durante el operativo, los efectivos del Cuerpo Castrense destruyeron materiales utilizados por los grupos irregulares para cometer ecocidios. Chávez, vive! Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. ¡Alaí! ¡Gien! ¡De frente! ¡Morre! Destruyeron 26 casas improvisadas tipo dormitorio, artefactos de depredación ambiental como motores, bombas, combustibles, mercurio, taladros, explosivos, entre otros materiales logísticos. ¡Chávez! Mi comandante en jefe, buenas tardes. Permiso para recibir la jerarquía del sargento primero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Asimismo, fue desmantelado otro campamento vinculado al narcotráfico, ubicado precisamente en el estado Sucre. Esto lo informó el comandante estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Chávez! ¡Alaí! ¡Chávez! ¡Defente! ¡Morre! El comandante estratégico operacional de la FAN recordaba y ratificaba el combate que lleva a cabo el cuerpo castrense para eliminar de todo el territorio venezolano a los grupos que practican la minería ilegal. ¡Chávez! ¡Chávez! ¡Vive! A la trata de personas. Comandante jefe, permiso para reclame. ¡A la izquierda! ¡Defente! ¡Mar! Además, la minería ilegal, el narcotráfico, ni con fines armamentistas. Venezuela es un estado democrático y de derecho y de justicia. Independencia o nada, lo decía el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través de su... ¡Chávez! ¡Vive! ¡Buenas tardes, mi comandante jefe! En exención de su autorización para recibir la jerarquía de Sando I por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Asimismo, el vicepresidente sectorial y ministro de Defensa ha destacado el rol de la FAN en la garantía de la paz en el territorio nacional y la defensa de la soberanía. Lo reiteraba, se necesita coraje, valor y valentía para mantener la paz y no para promover la violencia. Todo lo hecho... ¡Chávez! ¡Vive! Mi comandante jefe, necesito autorización para retirarme. ¡A la de, ven! ¡De frente, mar! Todo lo hemos hecho y seguiremos haciendo por la paz, por ella todo el trabajo, la actividad y el empeño de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lo hacía el general en jefe, Vladimir Padrino López. ¡Chávez, vive! Buenas tardes, mi comandante jefe. Con eso para recibir la jerarquía Sando I de la Fuerza Nacional Bolivariana. El presidente Nicolás Maduro Moros también en reiteradas ocasiones ha destacado la fortaleza del afán ante las circunstancias que ha enfrentado nuestro país, afirmando que Venezuela cuenta con un poder militar para la defensa de la paz. El presidente Nicolás Maduro Moros también en reiteradas ocasiones ha hecho la fortaleza del afán ante las circunstancias que ha enfrentado el afán ante las circunstancias y los acontecimientos que se presenten. Hino de la Guardia de Honor Presidencial, interpretado por todo el personal asistente al acto. La Guardia de Honor La Guardia de Honor La Guardia de Honor La Guardia de Honor Participación de haber concluido el acto, a cargo del ciudadano teniente coronel Ever Alonso Peña Durán. La Guardia de Honor La Guardia de Inteligencia Militar ha concluido. Detectar, enfrentar y derrotar las múltiples conspiraciones del enemigo imperialista y de sus aliados. El profesionalismo, la inteligencia, la capacidad de trabajo, la moral combativa, la articulación perfecta como cuerpo de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es motivo de admiración y es motivo de orgullo. Por eso, estos merecidos ascensos deben ratificar en el corazón de cada uno de ustedes que estamos en el camino correcto, que estamos del lado correcto de la historia. Y que cada uno de ustedes debe perseverar en el camino del profesional impecable, honesto, moral, patriota, bolivariano y cada vez más profundamente chavista en su alma, en su pensamiento y en su acción. El día de hoy hemos empezado los ascensos militares correspondientes al año 2023. Están ascendiendo 12.670 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo cual demuestra la fortaleza y la salud de nuestra institución militar. Columna vertebral, columna vertebral de la paz, de la defensa de la constitución, de la defensa de la república, de la defensa de nuestras libertades y de nuestros derechos como pueblo, de la defensa de nuestra patria. Así lo creo, así lo creo como comandante en jefe constitucional. Hoy tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana cada vez más fuerte, cada vez más cohesionada, cada vez más combativa, cada vez más unida y cada vez más decidida a continuar en el camino de un siglo XXI lleno de gloria para la patria venezolana. El renacimiento de Venezuela es obra de esta moral, de esta fuerza espiritual. Así que los felicito a la gran familia militar de Venezuela, a cada uno de ustedes. Y al lado de las felicitaciones, les deseo precisamente hoy viernes, es viernes, ¿verdad? Y están ascendiendo. ¿Por qué se ríen? Solo estoy diciendo que es viernes, y si están ascendiendo, y el cuerpo lo sabe, los felicito, pues, vayan a celebrar con su familia. Que Dios los bendiga, y los mantenga en el camino del bien. Muchas gracias. Chávez vive. Mi comandante en jefe, permiso retirarme. Adelante. Adelante. El comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, resaltaba. Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, les expresa las más sinceras palabras de agradecimiento por asistencia a este acto en el teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. El comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana destacaba la moral combativa, la articulación perfecta, que ha sido motivo de admiración y de orgullo por estos ascensos. Se debe ratificar, además, que estamos en el lado correcto de la historia, y que cada uno de ustedes deben preservar el camino honesto, moral y patriota, y cada vez más profundamente chavista en su accionar. 12.670 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ascendidos el día de hoy. Con esta información despedimos este contacto. Adelante. Gracias a nuestra reportera Amy Ángel por la transmisión de esta actividad presidencial. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el acto de ascenso al grado inmediato superior de integrantes de nuestra Fuerza Armada. Nosotros vamos a invitarlos a continuar con la programación de Venezolana de Televisión. Gracias por ver el video.